¡Hola! Yo soy Michelle, por si no me conoces y caíste en este canal por casualidad. El día de hoy te traemos otra receta. Yo sé que no es nada saludable, pero la siguiente receta les traeré una receta saludable, ¿ok? Como ya estamos con el tema de Pascua, esta receta es basada en la festividad Pascua y si no se celebra en tu país o lo celebras de una manera diferente, aquí se celebra buscando huevos rellenos de confeti o algunas familias de harina, pero eso es cada quien, y cuando los encuentras al final los estrellas en la cabeza de las otras personas. Entonces, agarrando este tema, quisimos hacer esta receta. Son estos cupcakes o panqués o quejitos, según tú les llames, como si estuvieras buscando huevos, pero están muy ricos y muy bonitos. Por si vas a una fiesta o algo así y quieres llevar algo, pues este es el video. ¡Vamos a ver el video! Los ingredientes que vamos a necesitar son Una caja de mezcla de pastel, yo utilizo de fresa y los ingredientes que vienen atrás de tu cajita Un bowl para batir Para decorar necesitamos un batún blanco para poder pintarlo Una manga pastelera, son estas bolsitas que traen puntas para poder decorar Huevitos de chocolate o según tú los quieras Y colorante vegetal, necesitamos el verde Un molde para cupcake o panqués Y capacillos Adelantaré el proceso de hacer el pastel Porque solo tienes que seguir las instrucciones de tu cajita Pero de todos modos, si lo quieres un poquito más detallado, vea mi video de pastel de KitKat y M&M's Cuando ya tengamos nuestra mezcla, empezaremos a poner los capacillos en el molde Y llenaremos más o menos dos cucharadas cada uno o un poquito arriba de la mitad Como me sobró mezcla, pues decidí hacer un pastel delgadito Recuerda engrasar tu molde antes de hacer un pastel Y lo llevamos al horno según la temperatura y el tiempo que diga tu cajita Mientras esto está en el horno, separaremos nuestro betún en un platito Para 12 cupcakes yo usé más o menos la mitad de mi bote de betún Y lo pintaremos verde Para conseguir el tono de verde que yo quise, usé más o menos 10 gotas de verde y 2 gotitas de colorante amarillo Lo sacamos del horno cuando estén listos Y una vez que se hayan enfriado, empezaremos a decorar Yo usé esta punta de la manga pastelera para hacer el zacate Doblaremos un poquito la punta de nuestra manga La ponemos en un vaso para que no sea más fácil vertir el betún Vertimos nuestro betún Y empezamos a hacer puntitos alrededor del cupcake Y después rellenamos nuestro círculo Ya para finalizar colocamos nuestros huevitos Por favor, quítales el papel Y yo le puse un poquito más de betún para que parezca que están escondidos en el zacate Y así es como nos quedan nuestros hermosos cupcakes Tienen que probarlo porque están deliciosos Y esto fue todo por el video de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte en el botoncito que está acá abajo O si no, dale click aquí Y ve y suscríbete Nos vemos a la próxima Adiós Fuimos a Aeropostal Y yo elegí esta blusa de aquí Que me recordó al primer alumno de One Direction Y yo elegí esta blusa de aquí No olvides publiatterme Y yo elegí esta blusa de Faiz